¡Capricornio! Bienvenidos mis guerreros a esta lectura. ¿Cómo estás? Te saluda Jota y estás aquí en mi canal Jotatarot. En esta lectura, mensaje de tus arcángeles, lo que viene para ti en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final para que activemos estas energías en tu vida. El arcángel que te acompaña es el arcángel Ariel. Es la carta del 9 de oros. Una energía que te habla de que tus sueños se van a hacer realidad, de que el trabajo fuerte, el sacrificio que has estado haciendo en tu vida, finalmente te va a estar llevando hacia el éxito. En donde hay este momento de armonía, este momento donde las cosas fluyen para ti de una forma natural. Esta carta también te está indicando de que vas a tener un amor por las cosas lindas de la vida, por las cosas sencillas. ¿Sabes? Conectar con la naturaleza, el poder despertarte y ver un arcoiris como lo ves aquí. Vas a poder apreciar la belleza de la vida. ¡Uf! ¡Qué mensaje más espectacular! Principalmente esta energía de tus sueños que se hacen realidad, de esa mentalidad también donde vas a estar conectando con sueños en tu vida, con lo que has deseado y anhelado, belleza. Vamos a ver lo que viene para ti ahora en el aspecto también de la mente, el corazón y el reto para tu vida. En la mente, tenemos la carta de las posibilidades. Es una semana, de aquí en adelante, en donde vas a estar analizando diferentes opciones, diferentes posibilidades. Vas a estar planeando, organizando, viendo si tomo este camino, ¿qué pasa? Si tomo esta otra posibilidad, ¿qué pasa? Si hago esta compra, ¿qué pasa? Si digo esto, ¿qué pasa? Si tomo esta acción, ¿qué sucede? ¿Sabes? Vas a estar analizando las diferentes posibilidades y los diferentes caminos que pueden presentarse frente a ti para poder entonces tomar el que te llene de mucha más felicidad y mucha más tranquilidad a ti. Y me encanta cómo en estas dos cartas están estos paisajes, miren estas montañas tan hermosas, estos pastos, esta conexión con la naturaleza tan hermosa. Algunos de ustedes podrían también, con esto me marca cierta energía de nostalgia, de conectar con la naturaleza. Bien, mente, una semana de posibilidades, de analizar. En tu corazón, vamos a ver. Mira, han caído muchas cartas, vamos a quedarnos solamente con la primerita, experimentar. En tu corazón te está indicando de que vas a estar tratando nuevas cosas con esta carta de experimentar. Fíjate, esta energía de esta persona está cubierta, está cubriendo sus sentimientos, los está tapando. Y esta semana es una semana en donde tú vas a descubrir tus sentimientos, en donde tú vas a conectar mucho más con lo que verdaderamente está en tu corazón. Podría también estarte hablando acerca de sincerarte, podría también estarte hablando acerca de conectar con esa energía, de decir lo que tienes en tu corazón. Mira, en el corazón está la carta de experimentar. Entonces hay sentimientos y emociones nuevas que vas a estar experimentando, que pueden hacerte muy feliz. Podrías estar intentando nuevas cosas o recibiendo nuevos sentimientos, emociones en tu corazón, a los cuales tal vez no estabas acostumbrado, no estabas acostumbrado. Pero aquí hay algo en tu corazón también que has estado tratando de experimentar, que no habías sentido, lo vas a estar sintiendo. ¡Qué belleza! ¿Cuál va a ser el reto de la semana? Porque le marca también cierta energía como de timidez en el corazón. Esa timidez ya no va a estar más allí. El reto de la semana para ti, aquí está. Tenemos la carta de la madurez. Tu reto va a ser demostrar madurez. Tu reto va a ser poder sentarte a analizar ciertas situaciones y poder actuar con madurez. Porque si la madurez te sale bloqueando, es lo contrario, es inmadurez. Entonces puede ser una semana en donde se te presenten ciertas dificultades con inmadurez, ya sea propia o con personas que estén en tu vida, que están actuando de una forma inmadura. Y tu reto se presenta allí porque tienes que saber manejar la situación y no permitir caer en estas energías de inmadurez a tu alrededor. Y ahí está el reto. También tu reto podría ser con esta carta de sentirte que algo no está listo. ¿Sabes? Cuando las cosas, las frutas ya están maduras, están listas para poder cosecharlas. Y al salirte aquí como un reto, bloqueando, te indica de que está el sentimiento de que algo no está listo todavía, de que hay que esperar un poco más. Bien. Recuerda suscribirte, dale clic allí, clic. Gracias. Activa la campana para que te lleguen mis notificaciones. Cuando estoy publicando nuevos videos, puedas verlos y activar esas energías en tu vida. Vamos a ver ahora mensajes para ti en el trabajo, dinero, amor y mucho más. Así es que quédate conmigo hasta el final. Si estás trabajando, tienes un negocio propio, te has jubilado y estás pensando qué hacer en el aspecto profesional, vamos a ver qué sale aquí para ti. Bien. Tenemos la carta de la justicia. Mira. En el aspecto del trabajo es una semana en donde se van a estar manejando muchísimas situaciones legales. Firmas de contratos, adendas, aclaraciones. Y eso puede ser algo positivo, como podrías estar te indicando nuevos clientes, nuevos contratos. Podrías estar hablando acerca de la creación de sociedades, sociedades anónimas. O podrías estar hablando acerca de la creación de nuevas empresas. Estamos hablando, esta carta está en el aspecto laboral, en el trabajo, en el aspecto profesional. Algunos de ustedes podrían estar también creando nuevas empresas. Podrías estar abriendo nuevos negocios. Si estás trabajando por una empresa, tú podrías estar hablando acerca de nuevos contratos. Una semana donde todo lo que tenga que ver con los aspectos legales de un negocio propio, de una empresa por la cual estás trabajando, van a estar altamente activados. Conversaciones con abogados, conversaciones con los gobiernos. Ya que estamos hablando de trabajo, conversaciones para sacar licencias, permisos. Siento que va a haber como una gran comunicación con aspectos legales. Y es una energía extremadamente positiva. También esto podría estar hablando acerca de aclaraciones en el aspecto legal con respecto a contratos ya establecidos, como te indiqué, adendas. O podría estar hablando también acerca de distribución de bienes en un negocio. Muy bien. Algún tipo de aclaración que se haga. Genial. Si estás buscando trabajo, ¿cuál es el mensaje para ti? Bien. Vamos a hacer que esa carta no la vimos. Tienes la carta del loco. Era la carta del nueve de espadas. La carta que ahí se asomó. Se asomó nada más. Lo que me indica de que hay algunos de ustedes que tienen ciertas preocupaciones o ciertas inestabilidades, tal vez, con el aspecto de la búsqueda de nuevos trabajos. Y tú puedes tener un trabajo actual y tienes, sabes, cierta inseguridad de buscar algo nuevo. Pero no llegó a salir. La que salió es la carta del loco. Esa carta del loco te habla de nuevos comienzos, nuevas etapas. Viene un trabajo para ti en donde marca cierta energía lo que percibo para ti. Donde vas de alguna forma u otra a empezar de cero. Y este nuevo trabajo puedes entrar como pasante, sabes, hacer alguna pasantía. Puedes entrar a hacer algún tipo de licencia o vacaciones. Puedes estar entrando ahí como una posición de asistente general, la que aprendes de todo un poquito y vas a ir creciendo. Vas a ir saliendo hacia adelante. Si tuvieses alguna consulta privada conmigo y con esta carta me preguntas, hey Jota, ¿me va a salir un trabajo? Con esta carta te digo, sí, te viene un trabajo. Un trabajo en donde tienes la posibilidad de crecer, de avanzar. La respuesta es afirmativa. Sí te va a llegar. Y si quieres hacer una consulta privada conmigo, te invito a que visites mi página web, jtarot7.com. Está ahí en la descripción. Ahí puedes ver las diferentes consultas que ofrezco y los precios que tienen para que puedas escoger la que más se ajusta a lo que tú deseas preguntar, a la consulta que deseas tener. Bien. Vamos a ver ahora las finanzas. ¿Cómo se ven para ti de esta semana en adelante? Recuerda, todo no puede pasar en una semana. Bien. Tenemos la carta del mundo. Pero, wow, en el aspecto financiero hay ciclos que están por terminar. ¿Sabes? Me marca así una energía. Cuando escucho ciclos por terminar en el aspecto financiero, es como, ¿sabes? Cuando se pagan los impuestos. Me marca cierta energía de ciertas situaciones de impuestos seguros, ciertas situaciones que están por terminar. Ciertos ciclos en el aspecto financiero que están por terminar. Podrías también estar cambiando de ciclo. En el aspecto financiero. Hablando de esto, esto podría ser referencia a que, por ejemplo, tú pagas todos los 10. Ahora va a haber, tal vez, por algún tipo de cambio de ley en el gobierno que tienes que pagar todos los 15. O que te van a pagar dos veces al mes. O que te van a pagar todas las semanas. ¿Sabes? Veo un cambio. Hay un cambio en el ciclo financiero. Puede ser también si tú tienes una cuenta con tu banco, una tarjeta de crédito, un préstamo. Van a cambiarte la fecha de ciclo, de cobro. Si tú eres quien hace los pagos, tal vez vas a cambiar los ciclos de la fecha de pago. Hay algo con eso para algunos de ustedes. Si trabajas con proveedores, si trabajas con otras personas, si estás haciendo algún tipo de licitación, van a cambiar los términos. Hay términos financieros que van a estar cambiando. Ciclos que van a estar cambiando. ¿Bien? Me mantienes al tanto de cómo se dan estas cosas en los comentarios. Vamos a ver el mensaje para ti en el aspecto de crecimiento personal o amor. Recuerda que amor no solamente es pareja. Amor es nuestros seres queridos, nuestras amistades. Así es que vamos a ver cuál es el mensaje de amor para ti. O crecimiento personal. Bien, tenemos la carta del 3 de espadas. Y mira, te salió al revés. Si hubieras ido aquí, hubieras ido como que... Ay, 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 ay. Ah, 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 ah. Pero te salió al revés. En donde está indicando en el aspecto del amor de que hay que trabajar en sanar, o vas a estar, mejor dicho, sanando heridas en el corazón. Vas a estar sanando, perdonando, recibiendo el perdón. Si hubiera sido así, ay, y en el amor, justamente el 3 de espadas, atravesado. Ay, ah, ah, ah. Pero no te salió así. Te salió de una manera al revés, que en este caso es positiva. Te habla de perdón. Te habla de sanación. Te habla de ese momento en el cual tu corazón sana. También podría incluso estar hablando acerca del amor propio, en el cual hay ciertas heridas que tal vez tú misma, tú mismo te has estado infligiendo. ¿Se dice así? Tú mismo te has estado causando estas heridas en el amor, tal vez con el pensamiento, tal vez con dándole muchas vueltas a ciertas cosas. Y aquí me habla de ese periodo de sanación, ese periodo donde tu autoestima va a estar mejorando muchísimo. Tu amor propio también va a estar sanando. Vas a estar viendo las cosas desde otro punto de vista, con esta energía y con esta carta. Es una carta que en este aspecto, de esta manera, es, mira, maravillosa. Porque te habla de tranquilidad. Viene a tu vida paz. Viene a tu vida tranquilidad. Viene a tu vida armonía. Y principalmente en base a heridas que habían en el corazón, que se sanan. ¡Wow! Bien. Un día importante para ti esta semana. Vamos a ver cuál va a ser el día importante para ti. Va a ser el día sábado. Así es que préstale mucha atención al sábado. Que es un día importante, ¿ah? Que pueden pasar cosas que tú dices, ¡yes! ¡Qué bueno! O cosas que tú dices, bueno, gracias Dios mío, gracias universo. Una lección más aprendida. Los números divinos para ti. Que para algunos de ustedes pueden ser números que conectan contigo de una manera personal. Para otros pueden ser solamente números al azar. Tienes el 75 o el 57. Y tienes el 13, el 03. Puede ser el 30 o el 31. Si estos números conectan... Mira, justamente el tiempo, el minuto de 13. ¡Ja, ja! Cuando salió esto. Si estos números conectan contigo de una forma personal. Vuelve a escuchar esta lectura porque puedes estar conectando con un mensaje. Que se va a potenciar en tu vida. Durante esta semana. Muy bien. Y el espíritu de parte del consejo de los espíritus animales. Vamos a ver. El espíritu animal. El consejo que te da. ¡Wow! Te sale la carta del perro. Y te dice, mantente fiel. Mantente leal a tus creencias, a lo que tú amas, a ti. Es una energía de lealtad. Y el número que te da es el número 19. Puede ser también el número 91. También podría estarte indicando acerca de una situación con una mascota. Con un perro. Si es una mascota que no está contigo. Te está hablando acerca de esa energía de separación. De ese distanciamiento. Y puede estarte hablando desde el más allá. Indicándote que está presente contigo. Podría también estarte indicando de que tu ángel guardián es la mascota que tienes a tu lado. Principalmente, pues, un perrito. Como está la carta del perro. Pero de igual manera, cualquier mascota que tengas a tu lado está haciéndose presente. Indicándote que es parte de tu protección. Parte de tus ángeles guardianes. Principalmente el mensaje es de lealtad. Lealtad a ti misma. A ti mismo. Lealtad a lo que tú amas. Que vas a estar experimentando también esa lealtad en tu vida. Es una energía de amor incondicional. Que tal vez tú estás recibiendo. O que tal vez tú has decidido dar un amor incondicional. Pues no hay más gran amor incondicional que el amor de nuestras mascotitas. Principalmente de los perritos. Que tienen ese amor incondicional. Que siempre están allí. Entonces, hay cierta energía con referente a amor incondicional. Tal vez que tú has estado brindando. O que vas a estar recibiendo. Es una energía increíble. Y esto podrás también estar te indicando. Es que está muy pendiente cuando veas las señales. Que veas perritos. Ya sea en las redes sociales. O en persona. O si tienes un perrito en casa. Que esa señal, cuando la empieces a ver. Es esa... Esa... Certeza de parte del universo. O de parte de Dios. De que no estás sola. No estás solo. Y que vas a estar teniendo ese amor incondicional en tu vida. Que mereces. O que estás dando. Es tremenda carta. Y a este espíritu animal del perrito. Casi no sale en las lecturas. Y ha salido aquí para ti. Qué belleza. Qué belleza. Muy bien. ¿Me mantienes al tanto de cómo se dan las cosas para ti? En los comentarios. Igualmente en mis redes sociales. Arroba J. Tarot 7. Ayúdame a compartir este video para que llegue a muchas más personas. Te mando un fuerte abrazo. Y te decreto hoy y siempre. Mucha luz. Progreso. Y abundancia infinita. Mua.